hola chivatón me dijiste que yo no tengo libertad que yo soy una esclava si puede ser que sí pero que esclavitud más rica mira yo tengo esto y otras personas de otros países dirán bueno eso no tiene todo el mundo no 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 el cubano no lo tiene el cubano no lo puede comprar y aunque le mandes el dinero jamás pagaría un pomo de agua así para tomar porque tiene que cubrir demasiadas necesidades qué buena es esta esclavitud en esta esclavitud donde yo vivo maravillosa puedo viajar y si tengo estrés tengo estrés en no decidirme en cuál vestido me voy a poner en decir sabes que quiero ir a una tienda a comprarme un par de zapatos pero a qué tienda voy porque hay tantas tiendas y todas están súper abastecidas y con cosas preciosas el estrés que tengo es también de no me decido en a qué país voy a ir de vacaciones el año que viene porque tenemos para escoger y podemos ir a donde querramos ir bien siempre y cuando trabajemos y ganemos el dinero mi estrés es que no sé que voy a ir a comer al restaurante porque hay tanta variedad de restaurante y tanta variedad de comida y tanta variedad de lugares para ir a disfrutar y a comer que me estreso qué diferencia en tu comunismo no tienes ese estrés a mí no se me estresa la vida porque se me va la luz y además la podemos pagar a mí no se me estresa la vida porque el pan de la bodega no llegó porque no había luz y porque me deben cinco días de pan o porque el agua no me llega hace 20 días o dos días yo me estreso porque puedo lavar todos los días que quiero por eso a lo mejor me estreso o porque quiero comprarme una lavadora mejor porque la que tengo ya está un poco vieja y no me gusta y no sé con cuál marca me voy a quedar ese es el estrés de nosotros aquí y tú chivatón este simple pomo de agua mira se llama pura vida pure life tú no lo puedes tener en tu comunismo en tu dignidad en tu patria que tienes y la tienes con amo esto es patria y vida pero tus dueños tienen todo lo que tenemos nosotros aquí y muchas veces mejor porque tus dueños son magnates narcotraficantes y ellos si viven muy pero que muy bien a diferencia de ti chivatón y del pueblo cubano que necesita libertad libertad para todos los presos políticos de cuba y de conciencia libertad para cada cubano que quiera ser libre esto es para ti xochivatón